angel dio luz ella sola se embarazó a sí misma y se dio a luz a acera nació de su propio huevo y de su propio esperma creo que está mucho más decente no todo bien man estaba dibujando a alguien de benito 10 y fue donde se mete 4 nice porque hacía dos cosas mismo bien bueno esta es la tienda donde se compran se venden cosas y una cosa adicional que le pusieron de diferencia del 1 que se desconectó bueno tengo ni idea que se desconectó pero algo se desconectó a diferencia de lo que hicieron con digital débil saga 1 acá en el 2 si compras y vendes cosas puedes ir como por así decirlo subiendo no sé tu nivel de de cliente que es lo que entiendo yo ya estoy donde donde hay que buscar a navar a medio al principio igual no primero o sea yo no jugué el apocalipsis o jugaste el o estás jugando el primero es que primero dibujé ah ahora estoy dibujando ahora sí entendí hacia las dos casas del mismo tiempo yo me compré un águila mini torta y una monster si me voy a poner el aire porque me estoy muriendo y cerrar las ventanas si la sierra más fuerte se rompen los vidrios mucha gente tiene problemas con naga no sé por qué será eso bueno como es digital débil saga 2 no recuerdo bien en qué momento digamos iría o sea podría llegar a necesitar esto pero siempre viene bien comprar dos this stone this course this mute y this age siempre viene a comprar viene muy bien comprar dos de todo this poison la verdad que no no porque los en digamos en el a lo largo del juego lo sacas mi idea tampoco es comprar tanto eimo la verdad que no necesito 82 puntos más para pasar de rango si voy a comprar 5 revival bits bueno no creo que creo que nada más flint tiene buffu veré si consigo otros demonios por ahí polter greist bueno igual creo que no estás tan lejos del minotauro así que ten en cuenta anda pensando justamente un team para bajarlo ahora ya tenemos desbloqueado digamos después de esa cinemática de que hablan todos con roland y toda la wea ya tenemos desbloqueado esto que son las mantras el sistema de mantras es malísimo en este juego se ha hecho mucho más complicado muchísimo más ya no es línea recta sino que ahora es tipo estos octógonos tipo paneles de miel el tutorial bueno si quieren lo pueden digamos buscar ustedes pero yo a lo que a grandes rasgos lo que le voy a decir es ahora se los veamos eso o sea se expande ustedes cuando aprenden digamos una mantra que se equipan las zonas adyacentes que la rodean o sea ven que digamos así está con estos puntitos estas tres esquinas verdes bueno eso es cuando ya la aprendes entonces las que están a los costados la que lo rodea zonas adyacentes se desbloquean para que vos puedas comprarlo es mucho más complicado porque tenés que aprender mantras que son malísimas para aprender buenas y que no están tan buenas tampoco no todas las buenas están bien a ver necesito demonios que tengan cosas de hielo veré que hay en mido a ver si consigo algo bueno si no creo que lo mejor que se puede aprender por ahora es definitivamente la mantra de hielo que le sigue después con archila yo creo que reconozco bueno de hecho archila no es como que la vamos a estar usando mucho tiempo de todos modos donde mostraba el precio arriba a 3000 bueno bien vamos a equiparle esta mantra que tiene media posumudia kedy dreamhaze bueno para gail no nos va a alcanzar pero ahora bueno vamos a ponernos a vender un par de cositas y ya se soluciona si pensaban que digital devil saga 1 no lo juega nadie adivinen que el 2 menos vamos a vender tantos items como podamos que digital devil saga exactamente amigo obvio video de gente contra minotauri y le copio el equipo si también no vas a encontrar mucha variedad demonios que tengan acceso a hielo igual también trata de usar la mecánica tanto del smirk ah no del smirk creo que no si si del smirk trata de usar por ahí más el botón pass o sea de pasar digamos fíjate si puedes usar algo algún bicho que tengas ahí con algunos buffos ponele no se racunda bueno debuff racunda y algún buff no se sukukaya ponele con tres con tres que tengan hielo y uno que sea un buffer de buffer o medio supporter viste que te cubre o que te use que puedas usar buffs de buffs creo que vas a andar bien obviamente si podes tener cuatro mucho mejor y si los cuatro tienen aunque sea buffos y debuffs también mucho mejor bien vamos a darle una mantra a gale gale si es surf y gale son personajes que se van a quedar a lo largo de todo el juego tengan en cuenta eso no se si a lo largo de todo el juego todo todo el juego pero se van a quedar muchísimo eso seguro y no está mal una cosa importante que les tengo que decir es relativamente importante el tipo de mantra que ustedes adquieran al principio del juego o sea esta primera mantra no la que ya tienen equipado sino que la que se equipan más que nada porque hasta que vuelvan digamos bueno o sea se maxía más o menos lento y la onda es que no vamos a estar haciendo lo tipo de speedrun o sea de estar digamos luchando siempre a desnivel para ganar más experiencia así que es importante también que ustedes piensen que la primera mantra la primera mantra que ustedes pongan las zonas adyacentes se la van a ir desbloqueando ustedes tienen que tratar de conseguir lo más rápido posible una mantra buena por eso tienen que ir aprendiendo todas las que rodea las que están buenas y ustedes no pueden ver qué es lo que tiene esa mantra hasta que no la hayan hasta que no la hayan desbloqueado eso es algo malísimo del juego por eso el sistema de mantras es bastante feo a diferencia del 1 vos aunque sea por lo menos más o menos te das una idea bueno porque iba todo en línea te das una idea bueno a ver si estoy aprendiendo electricidad lo que voy a seguir aprendiendo va a ser electricidad si estoy aprendiendo curación voy a aprender curación o sea por lo menos era más o menos entendible bien ahora tenemos que ir a hablar con Roland de vuelta si no me equivoco seríamos estúpidos si no pidiéramos su ayuda como que de golpe lo siento rapidísimo como camina surf no sé por qué bueno bien ahora lo que vamos a hacer es meternos en esta este bueno elevador y lo que tenemos que tratar de hacer llegar hasta otro punto que vendría a ser todo esto del primer dungeon tenemos que llegar hasta una especie así como de fábrica abandonada que tiene como supplies no es difícil el dungeon la verdad sirve mucho para para practicar para acostumbrarse digamos el juego es un ida y vuelta digamos no es realmente nada del otro mundo puzzles ida y vuelta ida y vuelta farmeo obligatorio la composición la composición está bien digamos no hay nada no hay ninguna modificación que tengamos que hacer así que obviamente yo no me acuerdo el dungeon ni por casualidad pero que tengo ganas de jugar este juego seguro quiero terminarlo quiero saber como sigue la historia a diferencia del 1 yo siento que no sé si es que dan más dinero en los combates o sea desde el comienzo del juego han arreglado muchos problemas del 1 al 12 eso se los puedo asegurar lo he jugado muy poco habrán sido no sé 3 horas 3 horas quizás pasando el segundo dungeon y yo sentí que estaba mucho mejor hay una sola cosa que no es que no me gusta pero me parece medio más de lo mismo que antes por ejemplo nos podían nos podían aparecer demonios y nosotros a lo mejor no estábamos preparados y lo que pasaba era bueno no estábamos transformados quiero decir no preparados y teníamos que luchar así como estábamos acá lo que va a pasar en realidad es que vamos a estar transformados y no transformados al mismo tiempo beaconman utilizó a heket a naga y a pelé y habrá hecho los habrá sacado por fusión seguramente y bueno hizo le fue transfiriendo skills no hay chance amigo todavía no ha decido dónde va el coso de la sub creo tiene 5 años era amigo dios mío y crecía como una adulta viste ah bueno 7 7 años tiene 0 perdiste tu corazón llena si gente lo que acaban de leer es cierto si Angel dio luz ella sola se embarazó a sí misma y dio a luz a Cera nació de su propio huevo y de su propio esperma Sullivan dame a la niña yo no lo he jugado no lo terminé gente de youtube así que yo quiero ir también digamos como comentando mis suposiciones Angel no es de este mundo definitivamente yo creo que sigo creyendo que es un demonio neto y derecho un poco de nuestra información fue dio lugar a luz se ha revelado información que tanta información no necesitaba no necesitaba escuchar eso digital devil sagado es muy bizarro amigo las tres horas que jugué fueron re bizarras hay datos turbios y ese fue uno más adelante viene otro en relación a los demonios yo creo que uno de los mejores y mayores cambios que tuvo de nocturne a digital devil saga en general y creo que del digital devil saga 1 al 2 también es que la historia está mucho más presente y siguiéndote todo el tiempo o sea yo que terminé nocturne anoche 13 horas de corrida en speedrun first try la verdad que yo puedo decir que la historia no la recordaba tan pero tan secuenciada como como lo vi o sea es point and go viste pero tenés que esperar mucho para ir conociendo la historia encima te la tenés que acordar cosa que alguien que lo juega por primera vez amigo está desesperado se puede llegar a embolar de nocturne es demasiado pero demasiado y de vuelta y de vuelta y de vuelta bien bueno vamos a seguir explorando un poco esa salida claramente no había que tomar o bueno sí pero me estaría arrepintiendo un poco de haber comprado tantos ítems y de golpe lo estoy viendo en todos lados me encanta porque la música es rapidísima pero surf corre algún día llegaré dispoison ah yo sabía que no tenía que comprar eso tengo una duda y quiero ver yo no me acuerdo del juego vuelvo a decirlo una y otra vez pará yo me olvide un segundito por qué la gente está subiendo canciones de persona 2 en low quality amigo youtube ayer me plagó el feed de eso ahí está bien no sí definitivamente estaba bien lo que estaba haciendo entonces me encanta que los juegos de SMT tipo podés comprobar si lo que estabas haciendo o sea cuando te perdés si lo que vos tenés duda de si estabas haciendo bien o no las cosas volvés a la última conversación que hayas tenido con alguien en una cinemática si el diálogo no cambió es porque literalmente estabas haciendo las cosas bien es un detalle que no sé por qué nadie se da cuenta amigo está bien no bueno no hay gente tan enferma como yo que tengo un canal de youtube stream en twitch de estos juegos y obviamente tengo que jugarlo bastante ahora si también siento que no soy digamos alguien que haga buen 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 contenido todavía le pongo mucha onda le pongo garra y sé que podría ser mejor contenido y mucho más pero también necesito tiempo y a veces no tengo los recursos pero lejos de eso no he jugado tantos juegos tampoco o sea tantos 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 como para realmente ser un muy buen creador de contenido pero ya en algún momento voy a voy a lograr digamos lo que yo quiero los ghouls no me acuerdo que eran débiles si no es hielo es viento y ahora que tenemos mi cronoa ni en pedo uso buffo no les recomiendo jugar con el con el memory el auto memory activado la verdad que no ah y ahora el chat me jode para ver las kills ah bueno creo que ahí más o menos está bien set no item equip ring ahí está aumenta la fuerza bueno como es la fuerza se lo vamos a dar a a gale otra diferencia de los juegos de entre el 1 y el 3 es que entre el 1 y el 2 perdón es que ahora en el 2 definitivamente tenemos items otros items equipables que son estos anillos para tengo una ahora tengo esta duda ahí está no no tenemos que alertar primero tenemos estos anillos que dan diferentes stats y además les podemos equipar con items especiales que podemos ir encontrando digamos aumentarle los stats que ya de por si te dan o incluirle otro tipo de stats que eso está bueno está bastante piola me gusta no sé si hace a la diferencia a largo plazo porque no lo terminé pero por ejemplo jugar sin los anillos en el early game no hay diferencia la verdad que no porque son 3 puntos para para fuerza no sé no me hace la diferencia matarlos voy a matar igual así que bien ya le avisamos al repairman ahora si ya podemos meternos para abajo nice cada vez caen más heavy las las bellotas desde el árbol ya hay un chest bueno quería comentar un poco también de cómo venía sobre cómo venía jugando nocturna noche si les interesa ahí está ahora que lo pienso cera es un homúnculo técnicamente capaz que sí creo que sí porque es un humano tampoco sé si es un humano pero sí que es algo artificial seguro amigo veo un un misuchi y pienso que tiene pienso que pienso que es el de nocturn que no lo voy a atacar con hielo eso seguro será débil aviento no sé por qué por qué dije bueno a ver tengo a gale capaz que en una de esas de débil tengo el battle memory activado lo tengo ya lo voy a ir a desactivar pero corriendo uy tenemos una argila muy buena demasiado buena ahora les comento el por qué vibration off auto memory off auto repeat off ahí está ahora sí nocturne te dejó traumas verdad es que amigo cuando veo esos demonios digo no no lo tengo que atacar con tal cosa porque tiene drain o tiene repeal y me olvidó que es otro juego y es otro otro diseño digamos o sea diseño va no es un lower level monster ahí está un monstruo de nivel mucho más bajo está en otro juego me re olvido de esas cosas bien solo por no está bien no puedo bajar por acá igual amigo volver a jugar nocturne todos o sea como todos los años es lindísimo es lindísimo ah bueno ahí está ven esto es lo que yo les decía ven se llama ruido o molestia solar o sea noise sonido básicamente la data del sol afecta las transformaciones y en vez de que nos encontremos totalmente transformados que también puede pasar también podemos estar transformados a medias acá nos pueden o one shotear o podemos one shotearlos no hay punto medio hacen mucho daño ellos y nosotros también hacemos mucho daño y aparte no podemos usar skills solo podemos usar ataques simples o devour ay no le falle no le falle no le falle nice pegó crítico ah y ataques físicos de todos los tipos si se puede usar no le falle no le falle no le falles no porque bueno me morí ay que suerte y se gana mucha experiencia un cachito más pero se gana más de experiencia ah bueno y lo de argila es buenísima porque si nos fijamos en los stats ya tiene 10 de magia significa que bueno como venía diciéndolo en el stream anterior se venía subiendo mucho la magia y eso significa que es muy pero muy buena hay gente que recomienda que si te sale un argila que se sube más de 2 o 3 veces un stat que no sea la magia que resetese el juego yo no lo recomiendo porque argila no la vamos a usar se usa surf gale y cielo el bombaclat así que yo no lo haría ahora si te sale una justamente como la mía y capaz que vale la pena mantenerla ¿no? ¿alguien tendrá una guía de demonios para SMT4? ayudándin a Harvern ¿qué? pero para ¿para qué querés? ¿para fusiones? o sea ¿para sacar fusiones crees vos? te lo consigo lo tengo en mi lo tengo archivado digamos ahí estaba buscando abriendo el google docs ah ¿para fusiones? joya sí ahí te lo paso toki no creo que estés actualizado no creo ahí tenés amigo si no podés acceder decime y te lo mando al discord si no vale lo mando al discord también lo voy a dejar en consejos y tips ¿sabes? new post guía te lo pongo como guía fusiones SMT4 XD ¿sabes? new post y ahí dejo el enlace post ahí está en consejos y tips amigo por si las dudas bienvenido a todos los que se estén sumando al stream yo soy Cielor y como siempre estamos haciendo stream y jugando juegos de virgen virgen mega tensei o shin virgen tensei la reencarnación del virgen nuevo otra vez estamos así en semi transformación yo saben que a veces no confío en el autoataque no sé por qué pero tengo tengo esa sensación de que pareciera como que esquivan más pero sensación mía no más bueno otra cosa para recordar es que Digital Devil Saga se caracteriza porque únicamente es magia no hay chance la magia sigue siendo mejor opción pueden armarse físico por supuesto que pueden pero las mantras que tenemos alrededor son mayormente de magia así que les recomiendo únicamente armarse eso por ahora bueno también hay una de Hunt pero es horrible así que para eso me quedo con Devour por lo menos y después espero a subirla en una sola fight bien che no sé por qué pero la música es re tranquila ah y eso sí un detalle que me encanta es por ejemplo amigo como se supone que está lloviendo adentro del túnel vos explícame pero de nada Harborn perdón me recolgué no me acuerdo si te dije de nada no me acuerdo si te leí el mensaje un cachito más arriba porque me molesta eso ahí está y ahora me molesta que no esté tan pegado ahí está bien buffo a la naga creo que este era débil a tierra ¿no? yes hicieron la danza de la lluvia y le apareció una nube más sovena y madrash no creo que los mate pero ah mira vos eh bueno paz y ahora con tera por lo menos mato a este se podría haber muerto mira vos si la mataba creo que este es el party que puedo llegar a usar tranquilamente pero el problema es que cielo después cuando se une tiene muchas mejores mantras ya ya está mejorcito mejorcito ese es el tema curar en este juego va a ser algo que se la van a pasar haciendo bastante en early game no hay mucho remate oh nice encima sube vida agilidad y magia amigo godard me gasté el dinero de la fotocopia en un peluche de estos muñecos de que aquí dice no se va a repetir igual me quedo tranquilo que jamás voy a encontrar a un alumno que le guste Shin Megami Tensei porque justamente son imposibles de encontrar así vital ring eso si me gusta item equip cuanto da más 3 se la voy a dar a Archila me interesa que ella sobreviva después de todas las healers así que yo voy a esperar a alguno que me dé magia me sacó el estado que raro igual hasta que sea el segundo boss no vamos a tener mucho problema o sea el primero ya fue el elefante ese que creo que se llamaba Betala me parece y el que le sigue es Hecatonqueris uh landmine nice acá debe haber bichos de la Karma Society y cortaron el cable así que tenemos que volver llevar a retraer el reparador acá volver después ya hay una terminal para curarnos ahora si quiero sacarme la duda si tengo que volver o si tengo que avanzar un poco más que demonio de mierda man un poco de vida y dos de maná una de las cosas que también les recomiendo es que lleguen traten de llegar siempre en los Digital Devil Saga con ocho puntos de vida y o sea cada nivel intermedio más o menos subanse un punto de vida y dos de maná nivel siguiente tres de magia nivel siguiente uno de vida dos de magia nivel siguiente tres de magia y así hasta que tengan ocho de vida después todo magia es un pequeño consejito que está comprobadísimo por speedrunners y yo también les puedo decir que muy tranquilamente sirve si sirve en speedrun sirve en el gameplay normal así que como que retreat no significa retrete amigo ben 10 ben 10 omniverse de 3ds nice igual sabes cual es un juegazo de los de ben 10 protector of erda amigo juegasopolis juegasopolis la otra hace el verano pasado este no el anterior lo jugué y creo que tardé 3-4 horas más o menos en terminarlo me lo revisé a mi estoy estoy con poison state acabo de hacer la cosa más inteligente darle el antiveneno a quien no estaba envenenado no quiero gastar pociones ni nada porque estoy tipo re cerca de una terminal de curación gratis buenas daniel ague todo bien hello moto uh pará yo quería guardar todo en orden ay como me duele no poder usar una mantra todavía una mantra nueva yo no entiendo como pueden los speedrunners recién por acá ir 14 minutos amigo yo voy 2 horas boludo yo sé que estoy o sea el juego igual de lento me encanta que el chabón dice hmm ya veo cuál es el problema así no sé capaz que los cables están cortados y están cayendo hacia vos amigo no sé cuál podría ser el otro problema o sea los diálogos de digital de y no son muy inteligentes que digamos pero todo tranquilo ignacio ignacio acá jugando digital virgen saga bien che igual quiero necesito por lo menos ya maxear esta mantra así la cambio puedo aprender otra cosa dato curioso ya no sacan juegos fuera de japón por español registro de nombre casi toda europa tienen problemas legales con ese tipo uuuh amigo te la debo este bloqueaba eso madrush no puede ser que siempre esquiva amigo che igual o sea pero no lo sacan digamos ah claro no sacan los juegos de japón claro dejaban de hacer juegos se refundían boludo miren mal que acá jama y mudos son skills de daño y no son insta kills boludo ahí está al fin mabufu y ice set mabufu por buffu ice boost por ahí está qué onda con el juego estás avanzando o farmeando no pasa que me quedaba para ahí se escuchó mucho más eso fue como un sobreacoplamiento de micrófonos pero recién es al comienzo del juego digamos son dos horas netas lo que pasa es que me pasaba recién de que me faltaba un poquitito de experiencia para terminar de aprender lo que llama mantra que es un item equipable que te deja aprender skills viste me faltaba muy poquito entonces por dos combates no iba a continuar digamos pero si esto recién es el principio estoy avanzando todo lo que puedo no me acuerdo si los activé así activé the right switch ahora digo los curas que mande a tu decirles que que ya se solucionó amigo era porque estábamos jugando digital level y el diablo si iba a meterse así y nada ayer estuve jugando estuve probando para hacer hacer mi primer speedrun de jimmy y tensei nocturn bien ahora se pueden tener hasta 6 skills y después cuando sea nivel 14 o 16 no me acuerdo realmente bien pueden tener otras 12 skills más el slot termina en 8 yo la dejo yo la dejo en el party hasta terminar el juego ya salió más más buena que lo que pueda hacer cielo cuando se una activar este switch activa la otra parte que hay que volver a entrar ahora digamos a donde acabamos de salir al túnel para ir para allá y bueno y esta puerta no se va a abrir porque el switch que lo abre está allá del otro lado pero esto que acabamos de hacer era necesario porque bueno misma razón ¿no? tipo el switch del otro lado abre la puerta del otro lado maxías la magia que vos sos digamos el único que puede controlar tu propio stat el juego no te lo puedes subir digamos si bueno cuando subís de nivel cada tanto te puede pasar que te sube un puntito a un stat aleatorio eso si pero vos controlas todos los niveles tuyos y vos como te maxías la magia y después la vida la diferencia la tenés que hacer vos si o si aprender las mejores skills te puede llegar a pasar de que si efectivamente pierdas mucho tiempo porque no tenés un personaje que tenga tanta magia o que tenga tanto daño físico como podés tenerlo vos si eso pasa eso pasa es un poco una cagada un poco más o menos lógico y lógico no balanceado digo balanceado porque bueno te está pasando que vos te estás subiendo toda la magia y podés tener más daño que cualquiera en este momento estos dos juntos no me llegan a a lo que tengo de magia ni de casualidad ay no lo pude comer pero si si entiendo es rechoto que no me de dolor de panza que no me ay dale el tercer bicho que como y me cancela me da dolor de panza boludo this age creería que este es el otro lugar al que tengo que subir ahora me olvidé encima acá lo que tiene es que no que pelotudo no era acá encima lo que tiene este juego es que como vos no sacás fusiones vos no lo mismo no controlás stats porque vos y tus compañeros son los demonios ves por ejemplo acá antes se subió creo que más agilidad me parece que se subió magia y fuerza ahora se subió vitalidad no se había subido suerte creo que fuerza y magia ahora se subió agilidad vitalidad y magia es como que hay un stat que siempre se repite digamos en los niveles y ahí por ejemplo eso que acaba de pasar es que se curó digamos o sea ahí podría haber pasado cualquier cosa o se curaba o en su defecto se subió a un nivel aleatorio digamos podía pasar eso también ya me acuerdo de donde tengo que ir ya están casi a punto de maxearse las mantras ahí está esto es lo que yo tenía que hacer cerrar este lado e ir para el otro diamantino diamante si es post busca otras otras formas alienígenas a ver si si le dicen de otra manera ya con este combate más tuki y ahora se habilitan las que están en zonas adyacentes y además se desbloquean nuevas mantras para aprender bofula ice repeal viento nada fuego si eso es seguro necesita fuego y mucho get mantra bien ahora a Arxila le voy a enseñar electricidad y creo que a Gale probablemente algo de ataque físico no le vendría mal este era no ah podría enseñarle un buff también no viene mal Venom Cloth double slash si le voy a enseñar esto definitivamente una hand skill por lo menos que no son tan buenas pero y ahora Arxila no eso es curación joya por cierto ustedes ahora en digital devil saga 2 ustedes no precisan no precisan digamos tener que aprender la skill base de single target sino que ustedes si les habilita porque aprendieron digamos una skill una mantra y la que digamos sería multiple target por ejemplo en vez de aprender SEO hay otra que les da Macio si ustedes desbloquearon la que está de zona adyacente y está habilitada la de Macio ustedes pueden obviar aprender SEO y aprender Macio directamente que es mucho mejor es bueno el sistema o sea es bueno el sistema pero es muy malo porque no se explica tanto en el tutorial por lo menos a mi parecer y sobre todo porque para obtener skills buenas o mantras buenas tenés que aprender cosas muy malas y perdés mucho tiempo así de nivel claro bueno el tema es que también cuando se dieron cuenta que es lo que hacía la gente en digital devil saga 1 no me sorprende el por qué no me sorprende que hayan cambiado tan bruscamente es que los es que los de Atlas se quedaban sin sonido y uno puso su gato para hacer ese sonido definitivamente ay no se tie las skills soy un boludo maúfu se mueren se mueren se mueren se mueren si no esquivan se mueren nice la fire spirit se va a prender en nada media por día y dreamhaze porque se puede y akedi también ah cierto gale me estaba olvidando me estaba re olvidando ya bien estamos mejorcitos por ahora transformándose a los de combo humano que siguen estando por cierto y ahora lo que vamos a hacer es de vuelta o sea desbloquear digamos acá el switch para volver a donde estábamos cerrar la compuerta e ir al otro lado o sea habilitar el otro lado exactamente ahí es donde tenemos que ir ahora si bueno lo peor es que tipo al principio o sea cuando estás acá si no te acordás bien que tenés que primero venir para este lado y después para el otro perdés tiempo ay mi cabeza ya piensa todo el tiempo en speedrun bombaclat subiendo recomiendo usar las terminales de vida ya que son gratis bueno gratis 100 200 de maca nada casi la maxi 10 de agilidad 10 de vida 14 de magia es la mejor argila que habría podido sacar y que podría haber pedido ah y ahora te dan ítems no tenía ni idea de eso no no sabía eso te dan ítems como si fueran los demonios tuyos de Nocturne no recordaba eso los ítems normalmente siempre en el 1 por lo menos te los daban cuando ganas los combates pero no te los dan ellos ya los tenés vos no sé si hace falta creo que ahora viene la boss fight contra el caton queris ahora que lo pienso get mantra maray maray y y y y y Gracias.